Signus cumple 50 años. En el otoño de 1985, Industrias CM se convierte en Industrias AXA y la mayoría de las empresas que la conformaban cambia su nomenclatura. La industria automotriz en México estaba cambiando. En lugar de darnos planos para nosotros ensamblar el arnés con esos planos, iban a exigir pronto que uno diseñara el arnés para el carro que ellos iban a fabricar con la responsabilidad total del diseño completo. Allí fue donde se empezó a buscar a un socio para que nos diera ese conocimiento y esa tecnología porque era imposible desarrollarla solos por parte nuestra. El licenciado Eugenio Garza Herrera, primer director de la coinversión AXA Yazaki. Pero un gran reto era el sentido de urgencia que debíamos transmitir a la organización y el otro gran reto era el conformar una organización con una estructura muy flexible, muy ágil y preparada para un crecimiento grande. En 1992, el licenciado Eugenio Garza Herrera asumió la dirección general, mientras que el ingeniero Jorge L. Garza continuó como presidente del Consejo de Administración. En esa fecha se inició una importante etapa de crecimiento e internacionalización para la organización. Industrias AXA se convierte en AXA y a partir de entonces estableció el objetivo de lograr la satisfacción plena de los clientes con la creación de una cultura de calidad total y una filosofía permanente de mejora continua. En enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio que el presidente Carlos Salinas había firmado con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. La apertura comercial de las fronteras y la globalización de los mercados intensificaron la competencia que ahora se enfrentaba a los más altos estándares. En 1994 se formaliza la alianza entre Signus y Sara Lee Corporation, líder de clase mundial en carnes frías, con gran experiencia en los mercados de consumo y con la más avanzada tecnología en la elaboración y comercialización de carnes frías. Después de más de dos años de negociaciones, se concretó en el verano de 1995 una asociación entre Prolec y General Electric. El primer acuerdo abarcó la producción de transformadores de potencia, ampliándose después a la producción de transformadores de distribución tipo poste, pedestal y subestación. Dentro de la asociación entre AXA y Yasaki, también en 1995, es inaugurada la planta de cables automotrices de AXA y Yasaki, hoy Arnecom Cables, y dos meses después, arranca a operaciones la planta de instrumentos automotrices, incursionando la coinversión en la producción de equipos de alta tecnología. En este caso,